¿Qué vamos a aguantar? ¿20 años más de 60% de pobreza infantil? ¡No, no y no! Hay que decir ¡no a eso! Tenemos un millón de pibes no pobres, indigentes, no pobres. No piensen que el problema que tienen ustedes o sus pibes es un problema individual o familiar. Es un problema social y político y solo lo vamos a resolver si nos unimos, si luchamos juntos, si reconstruimos el tejido social de una Argentina justa y soberana. Cada voto que juntemos lo vamos a poner al servicio de que esta agenda esté presente en la Argentina y de que sepan que somos cientos de miles, lo que no nos resignamos y que vamos a construir una alternativa de cambio para nuestra patria. Gracias compañeras, gracias compañeros. Nos vemos en la lucha. Gracias.